Pero si va a dirigir a Argentina como ha dirigido a Nacional, yo creo que sería un fracaso tremendo, ¿no? Él fue el que hizo las contrataciones, lo hemos hablado muchas veces. Trajo a Monetti, que no es ni la sombra de Franco Armani. Trajo a Baragheri, que no es más que Alexis Enríquez. Trajo a Castellani, que no era más que Magneli, ni tampoco es más, digamos, que el jugador Aldo Leao Ramírez. Trajo a Delgado, que duró realmente muy poco. De manera que él construyó su propio edificio. Tráigame, tráigame, tráigame. Y el problema fue que Nacional, estos jugadores, según le escuché yo a Meluc el pasado lunes, no pidieron una préstamo con opción de compra, que es lo que hacen los equipos colombianos.